¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Suspendieron la cuenta de Vicente Fox de X. ¿Por qué razón? Bueno, el contexto es que había escrito tweets misóginos en contra de Mariana Rodríguez. La había calificado de dama de compañía y pues no es la primera vez que Vicente Fox es misógino. Algunos celebran que se haya ido ya de Twitter o de X. Algunos dicen que es un ataque a la libertad de expresión. Y por supuesto que debemos de tener en las redes sociales opiniones tanto de derecha como de izquierda. Debe haber una coexistencia. No debe imponerse un pensamiento único. Pero tampoco debemos tolerar a quienes están propagando discursos de odio precisamente en razón de género. Así que por lo pronto veremos si esta decisión de X es temporal, es una sanción. Ya también fue denunciado ante el INE Vicente Fox. Veremos también si oficialmente hay alguna sanción por parte de alguna autoridad mexicana. Pero bueno, también hay que debatir entre quienes estamos en favor de la izquierda, entre quienes están en favor de la derecha. Pero esa libertad de expresión sí tiene límites. No a los ataques a las mujeres en razón de género.